Mientras muchas personas se quedan en sus casas para no ser una víctima más de Mientras muchas personas se quedan en sus casas para no ser una víctima más de Mientras muchas personas se quedan en sus casas para no ser una víctima más de Mientras muchas personas se quedan en sus casas para no ser una víctima más de Mientras muchas personas se quedan en sus casas para no ser una víctima más de el fin de semana lo pasa descansando en su casa con su familia por motivo de que hay toque de queda y tiene miedo a ser sancionado yo vengo desde el lunes hasta hasta el viernes ya los días sábado y domingo ya estoy de cajón en la casa no salgo porque por la habitación que estamos ahorita en lepaera lempira gerson lara noticéis